Producto de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, se vienen registrando accidentes que ponen en peligro la vida de quienes transitan por este sector del centro de Ecopetrol Vereda, El Palmar. El día de ayer la comunidad se unió para poder tomar cartas en el asunto y así evitar accidentes mortales en esta ruta. Pues anoche con la tempestad, el árbol cayó a la vía, a la carretera. Esta es una vía que es bastante transitada, queda a la altura de la vereda El Palmar saliendo a lo que llamamos Cinco Cruces. Esta es la vía que van los buses para San Vicente, para la Sirama. Aunque han hecho llamados a los diferentes entes encargados, esta comunidad no cuenta con una respuesta ni visita para que conozcan de esta situación que ha cobrado vidas y hechos lamentables. El problema es que con la tempestad el árbol arrasó una línea y el pedazo tampoco tiene luz, eso está oscuro, oscuro. Entonces que nos tocó a la comunidad desde anoche llamar, eso llamamos a la policía, a bomberos, se llamó a Ecopetrol, quisiera presencia, nadie nos auxilió. Nos tocó anoche a la comunidad estar con una linterna y en la mitad de la calle mojándonos para evitar accidentes. En medio de la oscuridad tomaron la decisión los habitantes de contribuir con diferentes alternativas e iluminar la vía y así evitar accidentes, debido que es fin de semana y esta ruta es concurrida. Dijeron que iban a venir, que iban a colocar una cinta o más que fuera, nada, no hicieron nada. Hoy en las horas de la mañana, en vista de que no nos habían solucionado nada, empezamos, llamamos al presidente de la Junta, se le hizo llamada a la otra vez, se montó la noticia por aquí, centro, apoya centro, nadie, nadie dio respuesta. El llamado que hacen los residentes de la zona es ser escuchados y tenidos en cuenta, ya que esta situación afecta no solo a la comunidad, sino a quienes transitan por esta vía altamente peligrosa por falta de iluminación. Gracias.